ok buenas tardes aquí venimos con otra receta más miren lo que les voy a preparar unos camarones a mi estilo porque esto yo se lo voy a poner todo yo lo voy a preparar tal vez ya haya más parecidos pero yo los voy a preparar la ciudad voy a necesitar esto lo que voy a usar camarones ajo paprika este perejil y mantequilla qué más voy a usar nada más eso y voy a acompañar los camarones con un arroz y con las verduras al lado ok vamos a empezar voy a empezar con los sacos que me antoja ponerle bastante ajo a estos camarones mmm ricos 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 mucho ajo para que no se me acerque nadie ni los vampiros verdad así los voy a pelar ok vamos a picar bien 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 los ajitos mejor que se juega lo que vamos a poner vamos a vamos a hacer digo vamos a guisar el ajito primero y aquí tenemos el sartén o la cacerola como le quieran llamar aquí tenemos mantequilla una cuchara le voy a poner la mantequilla que se derrita ah ah que ahí está ahora vamos a ponerle el ajito ok como ustedes pueden ver miren ya está el ajito le vamos a agregar agregar los camarones miren los camarones ya están están semi cocidos ya están cocidos pues para mí esto no es fácil más práctico ustedes los pueden hacer con los que ustedes quieran ok si los quieren limpiar y coserlos y todo miren este si ustedes miren que son muy poquitos si si son poquitos o sea que estoy haciendo camarones no más para una sola persona solo por eso no estoy cocinando mucho o sea que son nomás para mí que a nadie le gustan los camarones y como esto ya está cocidito así miren bien rápido y a mí me encanta el ajo wow luego los camaroncitos así mmm y estos camarones están bien sabrosos saben los chiquitos saben medio raros pero estos si están sabrosos también estoy preparando un arroz blanco una taza de arroz le puse poquito caldo de pollo y le puse poquita mantequilla con eso voy a acompañar los camarones ok esto ya está le vamos a agregar paprika rojitos rojitos le vamos a agregar parsley claro lo que ustedes quieran ya están listos los camarones miren se fijan cuántas cosas podemos hacer en pocas cantidades en muchas comidas saludables y más miren esto es lo que yo hago todos los días me hago mis porciones no me gusta hacer mucho porque no me gusta la comida recalentada les soy sincera lo único que me gusta recalentado son los frijoles el mole y este más de chile colorado pero cosas muchas cosas no me gustan recalentada eso por eso hago mis porciones nomás para un día poquito pues ok ya vamos a esperar que salga el arroz para completar el platillo miren así quedó el platillo este si les gustó denme un like y compartan y este ponganme un comentario las personas nuevas los invito a que se suscriban al canal y este pues es todo por hoy nos vemos en el siguiente vídeo adiós gracias y y y y que . y y